Música En esta oportunidad hablaremos de las generalidades de la célula. Comenzaremos con la diferencia entre una célula eucariota y una procariota. Las células eucariotas se caracterizan porque tienen núcleo, el ADN es lineal, tiene membrana celular, presenta organelos como las mitocondrias, los lisosomas, los plastidios, las vacuolas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi o Golgi, ribosomas, entre otros. La reproducción generalmente es compleja, su tamaño es considerablemente mayor a una célula procariota, puede variar entre los 10 a los 100 micrómetros. Y los organismos más representativos con células eucariotas tenemos las plantas, los animales, los hongos y los protistas. En cuanto a las células procariotas se caracterizan porque no tienen núcleo, su ADN es circular, tienen pared celular, no presenta generalmente organelos celulares o pueden presentar algunos ribosomas, microtúbulos y pared celular. La reproducción generalmente es simple, el tamaño puede variar entre 1 a 10 micrómetros y el organismo más representativo con células procariotas tenemos las bacterias. En cuanto a la estructura celular está dividida en tres, 1. Membrana celular, 2. Cytoplasma, 3. Núcleo. La membrana celular tiene las siguientes funciones, Primero, facilitar el paso de sustancias, Segundo, le da la forma a la célula, Tercero, facilita la comunicación entre las células, Cuarto, separa las células más no las aísla. En cuanto al citoplasma tenemos que, Primero, se distribuye entre el núcleo hasta la membrana celular, Segundo, interviene en el movimiento celular, Tercero, es el medio en donde se encuentran los órganos celulares. Finalmente, el núcleo tiene las siguientes funciones, Primero, guarda el material genético o ADN, Segundo, es el encargado de dar órdenes a la célula, Y tercero, interviene en la reproducción celular. Aquí podemos observar la estructura de la célula, Tenemos el núcleo, La membrana celular y el citoplasma. Respecto al núcleo, está compuesto por ADN y proteínas, El retículo endoplasmático, liso y rugoso, Tiene como función la producción y el transporte de sustancias, El citosigeleto, soporta internamente a la célula, El aparato de Golgi o Golgi, almacena y descarga sustancias, Las mitocondrias son centrales de energía y permiten la respiración celular, Los ribosomas participan en la síntesis de proteína, Los lisosomas son pequeñas bolsitas con enzimas que participan en la digestión celular, Y son propias de la célula animal. En cuanto a la célula vegetal, Tenemos que presentan los cloroplastos, Que son organelos exclusivos de una célula vegetal, Y son los que participan en la fotosíntesis. En cuanto a las vacuolas, Son organelos que ocupan gran parte de la célula vegetal, Y almacenan agua y minerales. Finalmente, La pared celular le da rigidez y fuerza a la planta. Por último, Es necesario recordar las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Entre ellas tenemos, La célula animal no tiene forma definida, Generalmente la podemos encontrar de forma circular, Ovalada, Estrellada, Alargada, Entre otras. Tiene membrana celular, Su tamaño es reducido en comparación con una célula vegetal, Puede variar entre los 10 y los 30 micrómetros. Tiene lisosomas como organelo exclusivo, No tienen plastidios, Las vacuolas son ausentes o de tamaño muy reducido, Y presentan áster, Los cuales van a participar en el proceso de reproducción celular. En cuanto a la célula vegetal, Tiene una forma generalmente rectangular o de octágono, Tiene pared celular y membrana celular con plasmodesmos, Su tamaño es considerablemente mayor a una célula animal, Puede variar entre los 10 a los 100 micrómetros, No tienen lisosomas, Tienen plastidios como los cloroplastos, Los amiloplastos, Los cromoplastos, Entre otros. Las vacuolas son de gran tamaño, Y generalmente ocupan el 80% de la célula vegetal, Y no tienen áster, Ya que no participan ellos en la reproducción celular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!